La América Latina es un gran continente y un gran continente de ritmos, folclores, música. Primero, la música es Cuba, la música es Brasilia, el samba es Brasilia, la danzón es México, la música es Argentina, la comparsa es la clásica tango y la música es la Piazzolla Libertango. De Colombia hay dos músicos, dos músicos, el San Juanero, la música folclorica, y el Atlántico, la incumbre del Mar del Caraíbe. Quiero que el primer momento que el público de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación se escucha cómo se diferencian cada ciudad y cada ciudad de América Latina. ¡Gracias!